El Gobierno Nacional tiene previsto inaugurar esta semana 500 kioscos Vive Digital. Como parte del programa El Campo se Conecta. En Antioquia la tecnología llegó a cinco corregimientos. Uno de ellos está ubicado en el municipio de Sopetrán. Catalina Sánchez en el occidente antioqueño. ¿En qué consiste esta iniciativa del Gobierno Nacional? Muy buenas tardes. Catalina, muy buenas tardes. Y sí, la tecnología llegó al corregimiento de Córdoba del municipio de Sopetrán al occidente de Antioquia con la inauguración de un kiosco Vive Digital. Son cuatro computadores con impresoras e internet gratis los que estarán disponibles para más de 2.500 personas de cinco veredas diferentes. Como pocas veces el corregimiento de Córdoba está de fiesta. La inauguración del nuevo kiosco Vive Digital fue la excusa perfecta para que los niños pintaran su rostro de alegría porque desde hoy tendrán las puertas abiertas al mundo, a la tecnología y a lo que más les gusta que son las redes sociales. Era más difícil porque no había. Entonces, ahora ya que hay, entonces vengo a hacer las tareas. No puede tener comunicación con otros compañeros y hablar con otros a larga distancia. Y es que son cuatro computadores con internet y una impresora que los podrán usar y disfrutar sin ningún costo. Quien creyera que eso nos va a ayudar a mejorar la calidad educativa, las condiciones de calidad educativa porque las consultas las pueden hacer a tiempo y sin costo, que es lo más importante, porque esto es del gobierno nacional que nos ha dado este kiosco digital para el municipio de Sopetrán. Este kiosco Vive Digital está acondicionado para que 2.500 personas de cinco veredas se apropien de él. Adicional a este, se inauguraron cuatro más kioscos Vive Digital en Antioquia, en Frontino, Don Matías, Ebéxico y Ciudad Bolívar. En total serán 500 en todo el país. Es la información que tenemos desde aquí. Continúo esto es con más en H3CN, Hora 13 Noticias, 20 años de cubrimiento total.